Todos estamos hangover después de la noche de ayer, estoy con muchas ganas de agradecer a mi manager, primero que nada, Walter Cole, porque gracias a él pude participar en los Grammys, gracias a mi compañía también Universal, a mis jefes, Víctor González que ha confiado mucho en este proyecto y que ha brindado un apoyo enorme, igualmente reconozco mucho el trabajo de Luis Estrada que también ha estado muy cerca de mis pasos aquí en Universal. Mi jefe Jesús López, que realmente pues ha sido también un gran apoyo, estoy celebrando muchísimo tantos, tantos discos que pudimos vender, y digo al príncipe este, esta respuesta de parte de ustedes fue, pues fue como volver a vivir aquellos momentos cuando saqué mi primer disco, agua nueva, con lo cual pude vender hasta 3 millones de copias, pero este momento es grandísimo para mi carrera y se lo debo a ellos, a mi equipo, a mi familia, la vocación que tengo por el público, es gracias a mi mamá, a mi mamá, y las ganas que tengo de cantar bien también, se las llevo a mis hijos, así que pues les agradezco a mis hijos este motor que pone en mi corazón, obviamente que esto no significa nada sin la sorpresa y sin el aplauso tan bonito y sin la presencia de tanta gente tan, pues tan nostálgica como yo a José José, a sus canciones al gran príncipe, y los fans han sido siempre muy fieles conmigo, a gente que viene aquí desde Nueva York, quiero nombrar a Chantel, ¿dónde está Chantel? Aquí tenemos una chica que viene desde Nueva York, y es increíble todo lo que recorrió, no sé si se vino en camión, en puerto, o en avión, sí, sí alcanza un poco, ahí. ¡Gracias, viva, Argentina! Hay gente que viene de Argentina, de Venezuela, de Michoacán, Venezuela, a Colombia, a Cuba, a Paraná, a Colombia, tan bonito ahí. ¡No es un rato, no 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 es un rato, ¡Argentina! Perú, 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 Padilla, Magana, Todos esos países nos dieron el éxito con Viva el Príncipe, y espero que también aquí con el Viva el Príncipe. quiero cantarles pero no estamos como para cantar no se puede cantar me dice aquí pero agradezco mucho la presencia y de todos ustedes y los invito a un tequila a curarse un poquito la cruda de anoche ¿están bien? pues para recuperarse un tequilita y si quieren comenzamos con algunas preguntas si es que las fans o los periodistas que vinieron quisieran hacer una pregunta pues con mucho gusto aquí estoy